¡Muy buenas, nostálgicos! Hoy en Nostálgicos Retro vamos a hablaros de 10 grandes juegos multijugador de la mítica Game Boy Advance con los que jugábamos con nuestros amigos o hermanos. Así pues, sin más dilación, si estáis preparados para otro viaje a la nostalgia, ¡poneros cómodos que arrancamos! WarioWare Inc. Minigame Mania Fue un título que descomponía toda la historia de los videojuegos en pedacitos llenos de vida, antes de disparártelos en infinitas ráfagas de 5 segundos. Wario, archienemigo ocasional de Mario, puso en marcha su propia compañía de videojuegos y produjo algunos de los títulos más extraños de la historia. Como jugador, nuestra tarea era superar todos los minijuegos jugando a una gran variedad de extrañísimas piezas divididas en rondas temáticas, que finalizaban con un enfrentamiento más largo contra un enemigo principal. Casi ningún género se escapaba aquí a algún tipo de parodia, desde los juegos de rol y carreras hasta el propio y venerado catálogo de Nintendo. Había juegos sobre lágrimas, cortes de pelo, comer manzanas, bostezar y atrapar tostadas, juegos en los que cortabas un filete, atrapabas monigotes con vasos de cristal y ayudabas a pollos a escapar de los pies que querían pisotearlos. Cada nuevo título era tan extraño y estimulante como el anterior, y todos se aprovechaban de las expectativas creadas 5 minutos antes y las mejoraba, mientras se deleitaba en sus propias reglas estéticas. Publicado en 2004 exclusivamente para Game Boy Advance, Sonic Battle nos proponía salirnos del marco habitual de las plataformeras aventuras del erizo azul para adentrarnos en un juego de lucha muy especial. Una especie de Super Smash Bros. con jugabilidad tridimensional, donde hasta 4 jugadores podían batirse en intensas batallas multijugador. Por desgracia, el juego pasó bastante desapercibido en su época, y la crítica no fue demasiado justa con él simplemente por salirse de lo habitual en los juegos de Sonic. Esto provocó que su trascendencia fuese bastante escasa, por lo que jamás fue reeditado. A falta de Super Smash Bros. en Game Boy Advance, Sonic Battle se convirtió en una estupenda alternativa para aquellos que querían un juego de lucha desenfadado, con multijugador y que ofreciese cientos y cientos de horas de diversión incluso jugando en solitario. Toda una joya imprescindible para aquellos que tuvimos una Game Boy Advance que por desgracia no obtuvo el reconocimiento que merecía, aunque nunca es tarde para darle una oportunidad. Si éramos de los que deseábamos que Mario Kart incluyese monstruos que evolucionasen en lugar de personajes del reino champiñón, entonces Digimon Racing era nuestro juego. Con la publicación de algunos exitosos títulos basados en la serie, Bandai decidió llevar a la franquicia por la ruta del karting. Con 15 pistas bien diseñadas para correr a través de ubicaciones al estilo de Mario Kart, había mucho para que jugásemos junto a nuestros amigos o hermanos. La grandeza de este juego era que podíamos digievolucionar mientras competíamos para obtener potenciadores adicionales. Chuchu Rocket era un divertidísimo juego de puzles creado por el Sonic Team, padres de franquicias como Sonic the Hedgehog y Night into Dreams. Se lanzó originalmente en 1999 para Dreamcast y fue el primer juego de consola diseñado para el juego online, popularizando el juego a través de internet en la última consola de SEGA. Chuchu Rocket nos proponía un interesante rompecabezas donde debíamos guiar a unos adorables ratoncitos, los Chuchu, a través de un tablero cuadriculado hasta llegar a unos cohetes y volver a casa. Pero debíamos tener cuidado porque el tablero estaba infestado de gatos Capu Capu que corrían a atrapar a los ratoncillos. Chuchu Rocket se lanzó inicialmente, como decíamos, en Dreamcast, pero también en Game Boy Advance y más adelante también se publicó una versión para dispositivos móviles de Apple, iPhone y iPad. Chuchu Rocket era un estupendo título con el que pasar horas y horas de diversión. El argumento de Guardian Heroes era bastante común y giraba en torno a la eterna lucha entre el bien y el mal. Los personajes protagonistas debían empezar desde lo más bajo, intentando convertirse en luchadores legendarios que se enfrentarían a los enemigos más terribles. Era tal el conflicto entre el bien y el mal que incluso el propio personaje al morir era tentado por el diablo. El jugador podía elegir entre continuar con un cuerpo inmortal, vendiendo su alma al demonio, o decidir no caer tan bajo y visualizar la pantalla de Game Over. Por supuesto, esta decisión influía en el desarrollo del juego. El juego se presentaba como un beat'em up de scroll horizontal. Los enemigos iban apareciendo en el camino del jugador y éste debía eliminarlos con los ataques que tenía a su disposición, tales como puñetazos o superataques que consumían una barra de energía adicional. Sin embargo, no se trataba de algo tan estático, ya que había fases que cambiaban su desarrollo con pequeñas pruebas como evitar una caída desde un barranco o defender la parte superior de una nave. La saga Alpha fue una especie de remedio de cara a rentabilizar la marca Street Fighter, mientras se preparaba la siguiente entrega, Street Fighter 3. Esto se pudo ver en las dos primeras entregas, que aunque con mucho mejores gráficos que el Street Fighter 2 original, estaban lastradas por el reducido número de personajes y sobre todo lo poco depurado del sistema que lo hacían estar lejos del baremo de calidad del original. Street Fighter Alpha 3 fue un buen juego de lucha con unos gráficos nunca antes vistos en una portátil y con un sistema de control Street Fighter de los de siempre. Aunque a eso había que añadirle el pequeño tamaño de la cruceta de Game Boy Advance, que nos complicaba mucho poder jugar cómodamente, pero una vez superado ese hándicap, podíamos disfrutar de uno de los mejores juegos de lucha portátiles, prácticamente eterno y de calidad. Estamos ante un juego que era muy accesible desde la primera partida, tanto para los que ya se habían acercado al mundo de F-Zero con anterioridad, como para los que se enfrentaban a este como su primer reto en estas espectaculares carreras. Pero sus múltiples niveles de dificultad, la progresión de la complejidad en retos y la historia, hacían que, pese a ser tan accesible, dominarlo a la perfección para conseguir una conducción digna de ser envidiada, fuera un trabajo duro que nos llevaría a un buen periodo, forzándonos así a practicar y a mejorar nuestros tiempos de una manera típicamente arcade, pero al mismo tiempo, conocer la respuesta de cada nave dadas las características individuales de estas. Y es que, solo combinando la pericia necesaria en el control con el conocimiento de las especificaciones de las naves, lograríamos superar los momentos más difíciles del juego. Además, la rejugabilidad del juego, dado su espíritu arcade, era muy elevada y disfrutábamos mucho superando nuestros propios récords o intentando alcanzar ese oro que se nos resistía en algún modo de juego. En definitiva, estábamos ante uno de los mejores juegos de carreras de Game Boy Advance y un sucesor más que digno de la anterior entrega portátil, mejorando lo que ésta nos ofrecía en todos y cada uno de sus aspectos. Pero sin embargo, a nivel general, no podíamos llegar a afirmar que estuviéramos ante uno de los grandes juegos de la consola, aunque eso no impedía que lo disfrutásemos durante muchísimas horas de toda la diversión que nos iba a proporcionar. Esta entrega para Game Boy Advance no solo mejoró aquel cartucho primigenio de Mario Golf para Game Boy Color en los aspectos gráficos y sonoros, sino que le dio una vuelta de tuerca más al aspecto más importante, la jugabilidad. No importaba que no supiéramos jugar a Golf, ya que la sencillez de los menús y lo intuitivo que era ejecutar un golpe harían que no tuviéramos el más mínimo problema para ir siguiendo el hilo poco a poco hasta que sin darnos cuenta empezásemos a dominar el juego y cuando fuésemos conscientes ya estaríamos enganchados intentando conseguir un Eagle o un Albatross en aquel hoyo del campo que habíamos desbloqueado, acompañado con un modo RPG que nada tenía que envidiar a los más grandes. Camelot siguió ofreciendo excelentes títulos en Game Boy Advance y demostró cómo aportar un valor extra a los juegos deportivos de Nintendo gracias a la inclusión de todos los toques de aventura que habían ido caracterizando sus incursiones en la portátil. Mario Power Tennis superó las limitaciones técnicas de la consola para aportar una jugabilidad sencilla, directa y equiparable a la versión de GameCube en todos sus aspectos, pero fue más allá añadiendo todos los elementos roleros y de evolución del personaje que componía en un acertadísimo modo para un jugador que destacó por su extensión y capacidad de adicción, de manera que habían compuesto un juego similar en tantos rasgos a la versión mayor como rasgos que lo diferenciaban, dotando al título de un carácter único que lo convirtió en una fuerte apuesta para el catálogo de la portátil de Nintendo. Banjo Pilot, inicialmente Diddy Kong Pilot, fue un videojuego de carreras de pilotos para Game Boy Advance protagonizado por los personajes de los videojuegos de la saga de Banjo-Kazoo. Similar a las carreras en avioneta de Diddy Kong Racing, los jugadores podían competir alrededor de diversos escenarios del universo de Banjo-Kazoo. Banjo Pilot fue desarrollado por Rare y publicado por THQ, saliendo al mercado en enero de 2005 en Japón y en marzo del mismo año en Europa y Estados Unidos. ¡Bueno, nostálgicos! Hasta aquí el video de hoy que esperamos que os haya gustado. Así pues, ¡nos vemos en el próximo video!